¿Qué te parece tener en el botiquín de tu casa una crema para todo tipo de dolores? ¿Te gustaría? Acompáñame a elaborarlo el día de hoy. Hola, mi nombre es Ángela de Muna y Moris, Jabonería y Cosmética Natural y por si no te has enterado, estamos aperturando un curso de fitoterapia. Abajo te dejo la información para que sepas de qué trata todo este curso maravilloso. Voy a estar elaborando una crema. En realidad es un unguento porque está a base de fase oleosa y este unguento va a tener dos plantas que son potentes antiinflamatorios como es la uña de gato o uncaria tomentosa y la flor blanca, rovinia pseudocasia. Estas dos plantas, bueno, una es la corteza que es la uña de gato y el otro son las flores, pero estas dos partes vegetales vamos a realizar primero una extracción en caliente con aceite y luego de eso vamos a preparar el unguento. Quédate a verlo. Lo que vamos a hacer primero es tener un frasco amplio resistente al tener que calentarse mucho para que pueda extraer las propiedades de las plantas. Tenemos nuestro frasco y las plantas que vamos a utilizar, mejor dicho, las partes vegetales. Uno es la corteza, este es la uña de gato, es una corteza. Su nombre científico es uncaria tormentosa, es una enredadera tropical que puede alcanzar hasta los 30 metros de altura. Su nombre pues se debe a que esta planta tiene espinas en forma de ganchos que recuerdan a las garras del gato o a las uñas, ¿no? Entonces vamos a colocar de la uña de gato o su nombre científico, uncaria tormentosa, 10 gramos. Vamos a utilizar la flor blanca. En realidad es un árbol y estamos utilizando solamente sus flores. Su nombre científico es Robinia pseudocasia. De esta flor blanca vamos a utilizar también 10 gramos. Según la parte vegetal empleada son los componentes activos. Y lo que vamos a incluir ahora es nuestro vehículo para que pueda absorber todos los nutrientes. Y de ello vamos a utilizar el aceite de oliva, 10 gramos. Todo esto vamos a llevarlo al baño María para que comience a calentarse el aceite. Una vez caliente va a comenzar a extraer los principios activos. Le aumente 100 mililitros más de aceite porque tiene que cubrir toda la planta. Con 200 quedaba muy al ras. Entonces le aumente 100, entonces serían 300 de aceite de oliva, 10 gramos de uña de gato y 10 gramos de la flor blanca. Vamos a llevarlo. Acá tengo el baño María. Vamos a dejar que absorba todas sus propiedades. Vamos a ir removiendo y voy a cubrirlo para que el vapor no ingrese. Esos 300 resultantes no voy a utilizarlo todo para el ungüento. Voy a utilizar solamente 30 gramos de ese macerado en caliente. Entonces para esos 30 gramos de aceite yo voy a utilizar 3.6 de cera de abeja. Mis manos ya están desinfectadas, pasa que con el guante se me dificulta un poco. Y vamos a comenzar a pesar 3.6. Todo esto voy a fundirlo también cuando esté listo nuestro aceite. Entonces lo que vamos a hacer es ir a ver el aceite para ver cómo está. Voy a desaparlo un momento para que pueda remover. La corteza, que es la uña de gato, está en la parte inferior. Nos conviene que sea así, puesto que la corteza es un poco más dura. Es una parte vegetal más dura que las flores. Entonces igual tenemos que remover siempre la corteza dejándolo en la parte inferior. Tiene que estar en el baño maría sirviendo por 20 minutos. Ya, vamos a tomar el tiempo. En este momento vamos a proceder a filtrarlo. Tengo un envase resistente al calor, un embudo con una gasa para que pueda retener todas las partes pequeñas de la flor. Y vamos a iniciar con el filtrado. Todavía está un poquito caliente, hay que tener cuidado en este proceso. Vamos a esperar que disminuya un poco para poder soltar más. Ahora sí. Miren cómo va quedando todo el aceite. Bien, ya tenemos aquí filtrado nuestro aceite concentrado de uña de gato y de flor blanca. De este preparado nosotros vamos a utilizar 30 gramos. Vamos a pesar 30 gramos de nuestro aceite macerado. Ahora a este aceite yo le quiero agregar un tono rojito y le voy a estar aplicando un óxido de hierro. Quitando más apenas, un poquitito, para que tome una tonalidad. Yo creo que un poquitito más. Listo. Ahora a este preparado vamos a agregar la cera de abeja. Acá tenemos la cera de abeja, vamos a agregarlo y vamos a ir disolviéndolo. Si al agregar la cera se pone un poco durita, la fundes al baño maría de nuevo no hay problema. O de lo contrario, llevas nuevamente el aceite al baño maría, agregas la cera de abeja y dejas que se funda. No hay ningún problema. En la elaboración va a ser la misma. En este momento voy a esperar que baje un poquito la temperatura para agregar vitamina E. Voy removiendo para que baje la temperatura. Ahora te voy comentando que este es un anuncio especial. Pues se apertura el curso de fitoterapia, que es el curso Sanando con el Poder de las Plantas. Si tú eres una persona que cree en el poder curativo de las plantas, te recomendamos mucho este curso. Porque te va a ampliar un panorama inmenso de la introducción a la fitoterapia, donde vas a poder utilizar las propiedades naturales de las plantas para promover la salud y el bienestar. Te invito a que te unas a nuestro curso de introducción a la fitoterapia, pues si vas a descubrir y aprovechar en realidad el poder de la naturaleza. Entonces vendría a ser 0.3 gramos. Ya está. Removemos. Bueno, como te comentaba, en este curso de introducción a la fitoterapia vas a aprender los fundamentos de la fitoterapia en sí, su historia, el papel como medicina tradicional, como medicina moderna. Vas a descubrir las propiedades curativas de las plantas en general, de tu región, puesto que este curso es virtual, donde tú te encuentras. Hay muchas plantas que se puede aprovechar, conocer, utilizar, ¿no? Este método, pues vamos a hacer preparaciones en vivo, vamos a estar interactuando con los alumnos, con las alumnas. Se va a elaborar muchos extractos, muchos macerados, muchas pomadas, juguetos, geles. Vamos a utilizar un envase para que pueda solidificar. Recuerda que yo agregué pigmento, ojo, para darle esa tonalidad. De que nuestra crema solidifique, yo le voy a echar tres aceites esenciales. Y ahí te comento para qué sirve. Voy a echar de menta. Solamente voy a echar dos. De romero. Diez. Y de aceite esencial de ciprés. Yo creo que también dos. Ya está. Y lo que queda es remover, antes que solidifique. Tendría que haberlo echado ya en caliente. Pero como estaba hablando del curso, me emocioné, me olvidé. Pero ha estado a tiempo, porque todavía no solidifica, entonces ha podido mezclarse. Esta es la crema, el honguento. Crema se dice cuando hay una fase acuosa. En este caso es honguento, porque está hecho a base de fase oleosa, que quiere decir grasas, mantecas o aceites. Este honguento, como ya lo vimos, son de dos plantas medicinales, que es la uña de gato, potente antiinflamatorio para temas de artritis, dolor articular, dolor de rodilla. ¿Por qué? Porque la uncaria tormentosa o uña de gato tiene muchos alcaloides, tiene titiapenos, tiene ácido ursólico, ácido oleanólico, que le confieren la propiedad en la zona para que pueda calmar el dolor y desinflamar. Y así mismo tiene la flor blanca o también conocida como falsa acacia, que es la rovinia pseudocacia. Este tipo de flor blanca es indicado cuando es infusión para dolores menstruales, dolores de riñón, pero cuando hay cólicos puedes frotarlo en tu vientre, en la parte baja de la espalda para que calmen los espasmos, los dolores de riñón. Hay muchas investigaciones después de esa flor blanca, por ejemplo, de una universidad acá en Cajamarca, en Cajamarca, Perú, de la Universidad Antonio Guillermo Urralo. Pues ellos han identificado que en la flor blanca tiene bastantes flavonoides y taninos, que contribuyen también a bajar el dolor y la inflamación. Entonces, esta es la textura que ha quedado. Vamos a comenzar a realizar el control de calidad. Ahí está. Presionamos un poquito y sale. Yo ahorita no tengo dolor, pero si lo tuvieras en la zona, supongamos que hacia aquí, untas un poquito y comienzas a frotar. Y si comienzas a dar masajes circulares con los dedos, hacer presión, si es en el riñón, circulares, si es en el vientre igual, ¿no? De repente dolores menstruales y comienzas a frotar la zona, huele muy rico. Los aceites esenciales, por ende, también tienen los beneficios de estos aceites esenciales. Los aceites esenciales que colocamos fue, para esta cantidad, que es 30 gramos, fue 10 gotas de aceite esencial de alfomero. Antibacteriano, antifúngico, antiinflamatorio, espectorante, analgésica. Tiene dos gotitas de aceite esencial de menta. Dos gotitas de aceite esencial del ciprés, que también es muy buen antiinflamatorio. Sirve para aliviar dolores de reumatismo, de artrosis, dolores de músculos. Y como tiene el aceite esencial de menta, también va a abrir las fosas nasales, va a despejarlo. De repente están congestionados, tipo de gripe. También es muy bueno para frotar en el pecho y en la espalda. Un grupo donde estaremos nosotros elaborando todo lo relacionado a incluir plantas naturales con propiedades medicinales. Para que puedas elaborar gel, pomadas, ungüentos, lociones y muchos más. Y no solamente elaborarlos, sino a saber para qué sirve cada planta. Cuál es la parte vegetal que le va a dar el efecto que nosotros queremos tener en ese preparado. El acompañamiento va a ser personalizado. Vamos a hacer las elaboraciones vía online o en una plataforma. Despejando dudas y bueno, el curso es muy bonito, muy amplio. No te olvides de pasar por nuestras redes sociales. Estamos con bastante actividad, subiendo bastante información que quizás a ti te pueda ser muy útil. Recuerda las tres R. Reducir, reutilizar y reciclar. Que todos, todos realmente que vivimos en este planeta te lo vamos a agradecer muchísimo. Nos vemos hasta un siguiente video.